Si malo la pierna 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 No quiero morir a mí, no quiero desmayar, no quiero que me vayas, no quiero que me vayas, no quiero que me vayas. No quiero morir a mí, no quiero que me vayas, no quiero que me vayas. No quiero morir a mí, no quiero que me vayas, no quiero que me vayas. No quiero morir a mí, no quiero que me vayas, no quiero que me vayas. No quiero morir a mí.